Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado a ser destinado nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Que el cielo ha llegado y que me ha llenado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero evitarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo 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 No puedo evitarlo